En las cuatro bocas que aquel camino Por mal cruzarse con el real A un costado está clavada La cruz sagrada de mi taíla Muy junto a ella un torniquete La cruz de Olano atada está Y a dos tres pasos del alambrado Media caída la de Campa Para una fiesta de día patrio A un 25 de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas En el bolicho de Don José Taita y Olano Y el contrario Enemistado por su opinión Al encontrarse se pelearon Ponchillo en brazo Facón a facón Vertiente musical Campa que era el comisario Corrió a apartarlo era su deber Muy mal herido y ensangrentados Los tres quedaron allí en su ley Y desde entonces las cuatro bocas Son muy sagradas en el lugar Y sus tres cruces son milagrosas La de Taita o Olano y Campa Los pobladores de aquel obraje Chipa y Naranja suelen llevar Para que recen por esas almas Algún andante por el lugar Para una fiesta de día patrio Con 25 de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas En el bolicho de Don José ¡Suscríbete al canal! 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 Conidito del pueblo de Itusendor, Poncho Celeste, Vincha Punzo, aunque distintos siempre serán, todos colores se fundirán, por el milagro de nuestro amor, y en la carnura de un beso flor, nuestras dos almas encontrarán, y en Calandria no cantarán, Poncho Celeste, Vincha Punzo. Vertiente Musical Celeste como es el cielo de mis campos correntinos, el dolor de los argentinos, en mi poncho luzco yo, igual que en la flor del ceibo, como la sangre vertida, por la huella de una herida, así es tu Vincha Punzo, Poncho Celeste, Vincha Punzo, aunque distintos siempre serán, todos colores se fundirán, 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 todos col los dos colores se fundirán, por el milagro de nuestro amor, y en la ternura de un besen flor, nuestras dos almas se encontrarán, y mil calandrias nos cantarán, poncho celeste ninja pulso. En la selva de cemento, obrerito por Iajú, vivo deseando la paz, que en el monto tienes tú, con tu fecunda labor. Alegre pasa los días, pregonando al mundo entero, tu genial filosofía, aquí vivimos rodeados, de angustia, pena y dolores, vos en tu vida sencilla, nunca sufres sin sabores. Vertiente musical Correntino Carpinchero, monarca del liberal, contento con lo que tienes, eres rico de verdad, con tu fecunda labor. Alegre pasa los días, pregonando al mundo entero, tu genial filosofía, aquí vivimos rodeados, de angustia, penas, dolores, vos en tu vida sencilla, nunca sufres sin sabores. ... ... ... ... Voy a hacer de mi guitarra una hermosa distinción Al peoncito correntino olvidado la tradición Junto a las peonadas esperaba asomar el sol Después de la mateada aprenderse con su labor Inolvidable peoncito correntina está presente En los surcos infinitos cosechando allá en corrientes En los campos tabacales arrozales si es conveniente Este guapo no va a aflojar de un noble macho y valiente Recuerda al paisanito en el encordado y cantor Reflejo tu sacrificio de un ganche trabajador En la tierra correntina rogando aire o sudor Quedando aquella rutina ejemplo de un avil peón Inolvidable peoncito correntino estás presente En los surcos infinitos cosechando allá en corrientes En los campos tabacales arrozales si es conveniente Este guapo no va a aflojar de un hombre macho y valiente En los campos tabacales, no va a aflojar de un hombre tornará Juan En los campos tabacales, no va a aflojar de un hombre moranzas En los campos tabacales si es conveniente En los campos tabacales de mañana que llega con su lיח Llueve, llueve, crece el río, yace en Crespa el Paraná Por las islas barranjeras, con sus aguas suben ya Corre, corre el cabalote, se zambulle el yacaré Y en la costa correntina, reza un hombre engándose Ay virgen con la crecida, se me ahogó todo el ganado Mi rancho está abandonado, mi mujer sin un bocado Mis hijas a la intemperie, es de nudito y sin luz ¿A dónde haremos la noche? Virgencita dime tú Se lleva la correntada, todo mi esfuerzo y mi pan Quisiera parar las aguas, con un verde sapucay Señor patrón de los ríos, me pido por caridad Perdón para el afligido, poblador del Paraná Señor patrón de los ríos, te pido por caridad Perdón para el afligido, poblador del Paraná Ay virgen con la crecida, se me ahogó todo el ganado Mi rancho está abandonado, mi mujer sin un bocado Mis hijos a la intemperie, es de nudito y sin luz ¿A dónde haremos la noche? Virgencita dime tú Se lleva la correntada, todo mi esfuerzo y mi pan Quisiera parar las aguas, con un fuerte sapucay Señor patrón de los ríos, me pido por caridad Perdón para el afligido, poblador del Paraná En la aurora del Paraná Conquistó el gran capitán, un triunfo con lanza y sabre A orilla del Paraná, combate de San Lorenzo Que en la historia floreció, iniciando aquel sendero Que nos dio gloria y honor, laurele de San Lorenzo Provincia de Santa Fe 120 granaderos, bastaron para vencer Y así nació la hipopeya, que llegó hasta Guayaquil Del patriota americano, don José de San Martín Vertiente musical Vertiente musical Y así nació la hipopeya, que llegó hasta Guayaquil Del patriota americano, don José de San Martín Vertiente musical Y así nació la hipopeya Yo soy entrerriano, lo digo orgulloso Nací entre las selvas allá por Mondiel Me vine a corriente detrás de los ojos De una correntina camba por Aité Pasé por esquina, llegué hasta Mercedes Y en Goya una noche la pude encontrar Era seis de enero la fiesta más linda Que siempre festejan en el Cambagoa Y en esas noches de San Baltasar Una acordeona dentro al resongar Y la tambora al retumbar Y la pechando al bar acá Y en el compás de un llamame Todo mi amor le declaré Vertiente musical Vertiente musical Le dije, güeynito, formemos el nido ¿No ves que me muero de amor por usted? No tengo pa' darle más que mi cariño Ya ves, soy sincero como Huentagüe Alzamos ranchadas cerquita del río Allá por los paros de Santo Toné Y ahora tendremos el nido más lindo Y los uricitos, carita y café En esa noche de San Baltasar Una acordeona dentro al resongar Y la tambora al retumbar Y va pechando al bar acá Y en el compás de un llamame Todo mi amor le declaré Por algo soy Itagüe Me encantó Ay me encantó Gloridos naranjales, sus audios van vertiendo Recuerdos majestuosos, navega su querer El litoral bañado, de un color azul verdoso Barreando el caos hermoso, de un Paraná en tropel Las islas resplandece en su hecha mamecer Un zapuca y alerta en la gloria del altar El ramaje rojizo de ceibos inmortales Dibuja la cangada en el alto Paraná Vertiente musical Algodón al y selva, se llegan majestuosas Los cantos regionales, deslumbran como ayer Las danzas se recrean, en ríos celestiales Abrazando al corriente, y al criollo chávame Las islas resplandece en su hecha mamecer Un zapuca y alerta en la gloria del altar El ramaje rojizo de ceibos inmortales Dibuja la cangada en el alto Paraná Animaxo de la cangada en el alto Paraná La cangada en el alto Paraná De los ojos, deslumbran como ayer Mi amor, quiere mi amor Mic pleasing стрate en el alto Paraná employee Las viejas aguas que danzan del correntoso río Paraná Es mi pobreza dulce poesía que nunca nunca se calmará En las orillas cantan los mucos, los eibomecen su corporal Y cual es pena de un indiecito, cruzó un fugace el buen cristal Con la candada se fueron sueños, cachapeseros del litoral Que la corriente llevo muy lejos, para mis penas, para mi mal Vertiente musical Nace en la fronda el dulce trillo que es musa viva del litoral Los camalotes llevan sus flores hacia la orilla A veces que tal, suenan guitarras en rejalía Brotan los sones, palma nantial Y trae la brisa, la letanía De un canto nuestro, que es inmortal Con la candada se fueron sueños, cachapeseros del litoral Que la corriente llevo muy lejos, para mis penas, para mi mal No obstante no se fueron sueños, por mi mal De volver un día no mueren mis ansias Porque en la distancia te recuerdo más Y en mis noches largas por darme desvelo Tu paisaje bello mi pago natal Cuando mi guitarra disiparla quieren Las penas que hiere a mi pobre ser Lágrimas de ausencia llora el alma mía En la melodía de mi chamamé Añoro tus paisajes de sol El perfume de tu naranjal Que me diera la brisa al pasar Cual caricia de amor La tristeza que invade mi ser He de ver yo que al fin morirá Cuando vuelva a cantarte otra vez Bello pago natal Vertiente musical Añoro tus paisajes de sol El perfume de tu naranjal Que me diera la brisa al pasar Cual caricia de amor La tristeza que invade mi ser He de ver yo que al fin morirá Cuando vuelva a cantarte otra vez Ves bello pago natal Ves bello pago natal Ves bello pago natal Tus rudas manos de cosechero Recorre alegre el algodonal Andan juntando copos de luna Así mañana podrás mercar El viento norte cerca tus pasos El sol penetra por tu pire Mientras tu bolsa se va llenando Mezclas el silbo en un chamamé El abrojo de tus penas Cosechero moriajú Se vuelve copla en mi canto Para exaltar tu virtud Porque eso guapo y sufrido Cosechero moriajú Vertiente musical Por todas partes Tenta tu suerte Pasa la vida entre el mandirú Y de regreso en tus maletas Una provista mantererú Y por las noches Y por las noches rondan tus manos Por el teclado de tu acordeón Flores se nota como queriendo Darte el capullo de una ilusión El abrojo de tus penas Cosechero moriajú Se vuelve copla en mi canto Para exaltar tu virtud Porque eso guapo y sufrido Cosechero moriajú Subtitulado por Ján�